Charky huevo, ¿acaso con cuchillo agarraba? Puta que triste este serrano usando cuchillo, ve como chas madre Ay por favor Allá en tierra como agarrabas el Charky huevo, ¿acaso con cuchillo agarraba? Pa la mierda este huevo Come su pollito a la brasa con cuchillo Finas este, chas madre Bueno, el pollito a la brasa se come con los dedos ¿Cómo se come pollito a la brasa? ¿Con el culo? ¿En Craze hubiera subido algo? No se ven ni pinche, tío Tremenda bronca, se siguieron de Stiltan de su video de Quinteka Porque van, ahora es mi este imbécil lo que sube Mi este imbécil lo que sube Mira concha a tu madre de Otaparty Borra esta huevada, porque te lo juro que yo pongo A su madre Tienes, tienes un, no, tienes hasta la una pa borrarlo Mira, A de Gamer, tú también, ¿ah? Tú también A de Gamer Si no borran los dos, esa estupidez Voy a pedir derecho Por todas las huevadas que avísenles, avísenles en su página Porque Tienen hasta la una pa borrar estos imbéciles lo que suben, huevón Ni tarados son, ¿no? Tienen hasta la una pa borrar estos videos, hasta la una tienen mierda De ahí Cuando comience a hacer show Comience a hacer huevada Comience a hacer mis cosas No los voy a dejar que suban ni pinga Van a ver Borra una vez esta huevada No me estén rayando, mierda Estoy asado ¿Qué es esto? Ya loco, los voy a dejar con el Michi Oye ¿Por qué dicen que no se puede subir mucho tiempo el canal? A ver Propiedades de editar canal A ver Ah, le han puesto delay de 5 minutos Pero ahora sí, a ver Ya está A ver, pongan clips Mientras imbéciles ¡Gracias por ver el video!